El Señor Turtón, el Señor Turtón, el Señor Turtón. Mi papá dice que no se ve mal que haches la película. Nosotros algo no es que es pirata. Dice que todavía no salen al cine. Y dice que son muy, muy baratas. Tengo mucha afa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no entendemos. Qué inocentes. Sí. Tenemos un papá pirata. Las películas piratas se ven mal. Pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.